Bueno, hola amigos, hoy estoy aquí en el Cacahuete, voy a entrevistar aquí a Fontana Cacahuete y Chis, y ¿cuándo vamos a comenzar la entrevista? Bueno, dale. Hola amigos, voy a hacer una pequeña entrevista aquí a Botana Cacahuete. Y bueno, pues vamos a comenzar la entrevista. Una pregunta, ¿cómo fue que empezó a hacer toda esta variedad de Cacahuete? Nosotros, primero empezamos quebrando Cacahuete, cogiéndolo y vendiéndolo así en grano, pero crudo. Crudo lo vendíamos así, nada más que yo, crudo. Y ya después, pues nació la curiosidad de empezar a freírlo. Freír, hacer este, haba, garbanzo, de poco. No decíamos de todo al principio. Pero eso es poco a poco ya, mis muchachos, ya creciendo mis hijos, ya fueron, pues sí, ya poniendo a ellos también, trabajando. Ya fueron, ya fueron inventando otros, pues otros, que seamos, podría decir, variedades. Sí, otras variedades. Ah, ok. ¿Y por qué, qué proceso pasa para que pueda venderlo así, en bolsa? ¿Los empaqueta usted? Sí, 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 lo seguimos, primero lo escogemos, primero lo quebramos, lo escogemos, lo seleccionamos, del grande al chico, seleccionamos del grande al chico, ya después ya se fríe, se fríe, ya, ya es una alarga. Bueno, gracias. Bueno, pues aquí vimos un claro ejemplo de los cacahuates birchis, vengan a probarlos en la próxima feria de cacahuate, y bueno, dejen sus comentarios, y bueno, eso ha sido todo, bye. ¡Canto TV!